¿Qué pasa con el sector de salud? No hay basificación e injusticia al sector salud. Diseñaron un esquema a base de eventualidades que lo único que hacía era menospreciar el trabajo y el derecho que tenían los trabajadores. No ha sido fácil. El presidente de la república ofreció un proceso de basificación básicamente en dos rubros. En el sector educación y en el sector salud. ¿Por qué en el sector salud? Porque hay muchísimos, hay miles, decenas de miles de trabajadores del sector salud que no tienen derecho a la mínima prestación, que incluso no reciben ni aguinaldo. ¿Por qué? Porque las autoridades en la plena insensibilidad dicen, no, pues eres eventual, no tienes derecho. Pero también en el sector educativo encontramos cosas como esta. Desde luego que duele saber que hay profesores que no tienen en este momento ni siquiera el acceso al sueldo de los 12 mil pesos. La mitad, un poquito menos de la mitad. Sí, por eso que no tienen acceso. Y para serles honestos, pues nadie vive con 12 mil pesos. Y ahí se la tienen que buscar a ver cómo la completamos y trabaja el esposo o la esposa y le buscan a la tancita de lo que sea. Pero si a eso le sumamos que no hay la mínima prestación, y eso es lo que nosotros tanto hemos luchado. El presidente ofreció un proceso de basificación a los trabajadores de la educación. Y ya inició ese proceso de educación, de basificación. ¿Qué es lo que nosotros venimos a comprometer? Que no esperemos más tiempo. Entonces, ¿yo qué les ofrezco?